Una carta te mando de recuerdo para que tu comprendas que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan inclata y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos y el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame LLF LF